Entonces se iban al puerto, a Sejos, por Reynosa, por allá hasta el puerto, y se iban en el verano. Y la gente, como no había mucho de esto, pues todo el mundo dejaba una burtuña que no tuviera vellos para sacarle toda la leche. Y mi padre, nacimos dos críos y no tenía burtuña. Y entonces fue a Valle y le dijo un señor una de allí, le dijo, pues mucho madrugas hoy, Manuel. Pues sí, dice él, vengo a la feria y vengo con este otro mandado, que me nacieron dos críos y resulta que no tengo, necesito una burtuña. Dice, pues no vayas más allá, vete a mi casa que trajo una fulano y llévala. Y ahí viene mi padre con la vaca andando desde Sao Peña. Entonces se hacía así. Pa' viajar era muy, aquí no había autobús, no había na'. Tenías que subir por ese ribero andando y transponer hasta Valle, andando. Y después, a la vuelta, la misma conversación. Si ibas a Cabezón andando, subías en el autobús hasta Valle y allí andando hasta Carmona. Cuando fueron mis padres con el crío, compañero mío a Valdecilla, que le había salido una pinta así. Y cuando fueron a Valdecilla con él, le dijeron, ¿dónde viven? En Carmona. Dice, pues le vamos a poner una inyección para que llegue vivo. Cuando subían la colla, llegaron en el autobús de las once a Valle, cogieron carretera a Carmona, cuando uno, cuando otro con él en brazos y sin llegar a la colla se les murió. Y ya, pues, vivían con él, muerto, culprobé. Aquí en esta casa, ahí nací. Era tía Dolores la que recogía a los críos. Y después, pues, mi padre había tenido una novia. Y la dejó y empezó con mi madre. Y mi madre tenía cinco años más que mi padre. Y la que dejó, decía, déjala, 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 déjalo, déjalo, que con esa no va a tener críos, que es muy vieja, en un año cuatro. Nacimos dos y cuando teníamos un año nacieron otros dos. ¿Qué tal golpe? Ah, después del puerto, la sabía que nada más para irse iban a la tierra a trabajar. Había una allá arriba, en esos invernales de allá arriba. Y andaban a la herba en el verano. Y le dijo al hombre, ay, que me puse de parto, que rompí aguas. Y le dice, ay, ¿y no te puedes, no puedes bajar un coloño de herba al paso? Hasta los 40 días ya llegaban el criaturo a misa. Y la madre. Pero hasta en 40 días no se salía. Se salía a trabajar al campo. No había más. Era muy esclavo. Vivíamos en esta cazona todos, no tenía la entrada por aquí. Aquí había una ermita. Y la entrada estaba ahí por esa calleja. Por ahí se entraba. Lo primero, en todas las casas aquí, abajo, los animales. Y arriba, las personas. Cabras, ovejas, vacas, lo que hubiera en casa. Eso, lo primero, abajo. Ahí había un pedazo grande. Se metía el carro. Las cabras, las gallinas, el marrán. Todo se metía ahí. Y después que ya fuimos grandes, ya se fue arreglando. Y la ermita que había aquí cuando la guerra era de la Virgen de Guadalupe. Que había unos, de esta casa había unos en México. Y mandaban pesos mexicanos y decía, hágase en el huerto de la casa de mi padre una ermita a nuestra madre de Guadalupe. Con el altar al arroyo y la campana a la casa de la torre. Ahí habría una casa que se llamaba la torre. Pero vino la guerra, vinieron por ahí. La Virgen era de modelona. Las hacían tiras. La campana la tiraron y ahí se estrelló, se hizo pedazos. Y bueno, la guerra que por ahí bajaban muchísimos tanques, tanques y tanques. Después bajaban camiones. Bajamos a Carmona. Se habían ido los rojos. En cuanto se llegaron estos, se fueron los rojos. Se pusieron allí en la bolera. Y bajamos allá, la segunda mía, hermana mía y una prima. Éramos tres crías. Y había unas tarteras tremendas, tremendas. En las boleras que se atieron lumbre y crucían arroz. Colorado, Colorado. Y mordaban en esos platos que gastan los soldados. Mordaban arroz. Y mi hermana, la chica, no lo quería. Y vino uno porque no los entendíamos. Hablaban otro idioma. Y le daba una cuchara chica. Y le decía, Titi, Titi. Digo, no, si es que picaba muchísimo. No, es que no lo quería comer ella. Es que picaba muchísimo. Y después, cuando ya nos viníamos a San Pedro, desde Carmona a San Pedro, camiones, 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 todos tapados con hoja. Y llorábamos. Y mos decía, no lloreis, no lloreis, que son de los nuestros. Y mos daban pan, barras de pan o tortas por las ventanillas. Pero si no tenías una bolsa y eras tan chica, que ibas a traer una torta de pan. Nada más. Y así. Y mi prima, eran ella y su madre, y llegó a casa y cogieron un barril de agua, se sentaron a comer pan y beber agua, y comer pan y beber agua. Y no había más. Y en mi casa, pues, a mi padre, por un segundo, no lo mataron. Por un segundo. Él abría por dentro y yo abría por fuera. Y si llegaba yo más tarde, y él sale, estaba el alemán, decíamos que eran alemanes, no sé qué hablarían. Ahí detrás de mí. Y yo al abrir, lo vi a él y digo, no. Y entré y estuve en casa hablando con él, porque mi madre me dijo, le dices, vete a casa, que está tu padre, le dices que se vaya a la cuevón a la pica, que hay por aquí dos pájaros que no me gustan. No mos quitaban ojo. Estaba toda la gente ahí bajo en un establo, y allí los dos, bien cargados de escopetas y pistolas, y mi madre vino a casa y estaba mi padre. Y cuando volvió, el guardia, el soldado, siguiéndola. Y me dijo, vete a casa y dile a tu padre que no salgas, que este pájaro no me gusta. Y resulta que por un segundo no lo encurrió, porque él abría por dentro y yo por fuera. Digo, no salgas. Cuando el soldado se volvió detrás de mí, mi padre aprovechó para salir y se fue allá arriba a una cueva. Ya había allí más, más soldados. Y a uno que lo cogieron, que bajó con mi padre, a él sí, lo mataron. Iba la madre y los críos detrás de ellos, carretera arriba, y cuando había que dar una vuelta, se volvió y nos dijo, o os volvéis o os mato. Y a la madre tampoco le dejó llegar más arriba. Y con la misma, nos volvíamos. Y desde allí se oyeron los tiros y lo mataron ahí en una canal. Estuvieron unos cuantos días hasta que ya se fue pasando esta burrumbá de los soldados y ya bajaron. ¿Y les llevabais comida allí? No, no, que comida, no la había en casa. Después, mi padre, un día le tocó ir a Valle a por el pan y a otro, a tres de Carmona. Y uno era tuerto que con una tiru le habían sacado un ojo y se quedó tuerto. Y ya no volvieron. Los llevaron a un campo de concentración, a Valladolid. Y allí estuvieron, mataron a muchos por el camino. Porque dije, llevaban todos una... A los que iban a matar llevaban una cruz colorá. Y cuando... Y los llevaban unos de Valle. Y cuando iban por un sitio, le dijo el de Valle a los que mataban. Dice, a estos no, ¿eh? Estos son de Carmona, estos no han hecho ningún mal. Así que quitarles la cruz y dejarlos. Y se los... Les quitaron la cruz y no los mataron. Los llevaron a Valladolid. Y mi padre estuvo bastante tiempo. Y el de esa casa también. Pero el de esa casa fue a Torrelavega. Donde un señor que se llamaba... Don Pedro no sé qué, que era médico. Y ese médico, ella fue a hablar con él. Era médico y abogado. Y una hermana fue, que eran de Reneo. Y le llevó un cordero. Y le dijo, para que no maten a mi hermano, suéltalo. Y lo soltó. Y una noche vino. Y se lo dijo a mi madre. Y mi madre dijo, allá por Bulla y John del... A Torrelavega, andando, ¿eh? Tías. Y fue mi madre. Y se lo explicó a don... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Total que dijo, bueno, pues ya hago yo lo que sea. Mire, le dijo mi madre. Teodora le trajo un cordero, pero yo no se lo puedo traer, que no lo tengo. Dice, tú no te preocupes, que ya hago yo lo que hay que hacer. Y una noche estábamos en casa, arriba, que era donde se habitaba la gente. Y se oyó subir, miramos, y era mi padre. Y el padre, que lo habían soltado de Valladolid, vino andando hasta Torrelavega. En Torrelavega se quedó en el horno San José en la panadería. Y otro día a la mañana salió y a la noche llegó aquí, andando. Y llegó y está, ahí estuvo. Y a los que los bajaron a la cárcel y salieron de la cabeza trastornados de palizas y de cosas. Porque, claro, los dejaban tirados en esa carretera y había que recogerlos. Y fue un viejo de aquí con un carro de vacas y bajó un carrao y pues lo llevaron a la cárcel. Bajó otro que lo bajaban en una escalera de esas de subir a los pájaros. Y también lo llevaron a la cárcel. Y a todos los que bajaban muertos, lo llevaban a la cárcel. Que se crían los muertos tirados en esos caminos. Muchos, muchos, muchos. Bueno, aquí los hubo con un primo mío que se llamaba Ciano. Se fue de 16 años y nunca más se volvió a saber de él. Y muchos, y a unos de aquí que les llevaron cuatro. Y los cuatro no volvieron. Y así, que no se sabe dónde acabaron. En la que fosa común. Muchos, muchos mataron. Antes de la guerra yo no tengo muchos recuerdos, pero, pero desde la guerra, caraca, mucho, mucho. Vino, vino, y pues vino la guerra que fue muy largo y muy mala. No había nada, ni dinero, ni comida, ni nada. Yo vi muchas veces llorar a mi madre porque los chicos le decían, Madre, que tengo hambre, dame pan. Y no lo tenía, que le iba a dar la prueba. Así que... La guerra trajo también enfermedades. Hay mucho. Pasamos la sarna, pasamos torferina, el sarampión, todo nos sacudió. Y cuando yo tenía 27 años, me depuse de tuberculosis. Y estuve dos años, menos de diez días, en el sanatorio de tuberculosis de Liencres. Y me decía el médico, del que teníamos de cabecera, que era purriego de poblaciones, dice, todo esto, son todavía consecuencias de la guerra. Porque en la mejor edad faltó la comida y tuvía hasta esto ahí. La gente seguía a su trajín, a su trabajo, a buscar colonios de leña, a patizar la lumbre, a la tierra, a todo. Ahora los críos éramos los que llevábamos la voz cantante. Porque llevábamos todas las ricillas, las cabras, las ovejas, todo por ahí arriba, 65 rebaños había. Así que si había 65 rebaños, 65 casas abiertas. Nada más que ovejero, cabrero, vaquero, los hombres a hacer barcas, iban al monte, y se ponían en aquel portaluco ellos a hacer ahí, sí, ahí se sentaban tres o cuatro, cada uno en su puesto, con la azuela y venga, en el monte le tiraban la jalla. Y le preparaban las abarcas, le sacaban lo de dentro para que no pesaran. Y después íbamos con el burro, al Pozulamo, que está ya cerca del Alto, para ir a Renosa, a la venta al Fresneu, que está en la Masón, a Peñarrubia, que está para ir allá para Potre. Andábamos muchísimo los críos. Trabajábamos más que los mayores. A la mañana te pescabas, ahí vinían las cabras, se soltaban y se juntaban todas ahí, pescabas el palo y la morrala, media sardina, Renque y un peazo torta, tú un día. Y te ibas y a la noche volvías. Así que estabas tú un día en ese monte, que al ojo que no viniera lobo o zaque zorro, y te limpiara alguna. Así que había que estar muy en ello. Y en la posguerra llevaban un paquitucu de azúcar moreno y una talega con un poco de harina borona, el maíz. Echaban una torta y un poco de azúcar en un papel y mojaban. Y ese era el almuerzo y la comida, en una semana, que estaban haciendo abarcas. Antes has hablado de la rubia, era una figura relevante aquí en la zona, ¿no? Hacía mucho bien, porque si tú no se casaba una pareja y no tenía nada, porque no tenía nada, entonces la rubia le daba vacas y se llamaba parciría. Te daba una vaca o dos, paría una vaca y ya tenías tú media y ella la otra media. Paría otra vaca y ya tenías una. Eso se llamaba parciría. Y así se vivía. Ay, eso fue muchísimo trabajo. Bajaron por ahí más camiones de material y de cosas. Muchísimo, muchísimo fue el salto y el lanza. Y después, al tiempo de arreglar lo de la pensión, los papeles no me hicieron. La empresa no quiso saber nada. Y ninguno, yo creo, de los que trabajó, cobró pensión de la empresa. Andaban poniendo alambraos, columnas. Pues mi padre y mi hermano trabajaban en eso. Ya siendo ya mi hermano, ya grande. Y por ahí va la luz que nos traerá donde vaya. Va también por ahí. Estábamos comiendo, no sé lo que comeríamos, porque la comida era muy escasa. Y dijo mi madre, tú comiendo, Oceana, vas a ir a la lastra. O a la lastra. Sí, allí teníamos que ir a buscar el racionamiento también. Y la carretera estaba malísima, llena de piedras gordas, que ya me sangraban los pies por abajo. Y dice, es que tu padre cobraba tal día y dijo que mandara a una cría a buscar el dinero. Y que me tocó a mí la china. Andando de aquí a la lastra. Llego a la lastra, entré en la panadería y pregunté por mi padre. ¿Quién es tu padre, Manuel? Ay, pues está muy arriba. Está ahí arriba en aquellos coteros, allá muy arriba está. Hoy no vas a llegar allá. Y, pues a ver, salgo de allí. ¿Qué hago ahora? Pero yo así toco el camino. Digo, bueno, donde llegué, llegué. Y llegué a una cabañuca, un chica. Y estaba allí el guarda. Yo no sabía que era el guarda. Y, pues, ¿qué haces por aquí, muchachuga? Pues esto, que vengo de mi padre. ¿Quién es tu padre, Manuel? Ah, pues no. Hoy no vas a estar allí. No lo vas a ver. Porque ya se está anochiciendo. Y allí no vas a llegar tú de día. Así que es mejor que te quedes aquí conmigo. Él era de Celis. Y se llamaba Arturo. Y hizo la cena, echó torta pa' él y pa' mí. Y cenamos. Y después él se quedaba sentado, como estoy yo ahora, toda la noche. Y dormía, la lumbra la timía en el suelo. Y se sentó allí a un lado en el suelo y me dejó a mí el asiento de él. Ahora tú durmes ahí y yo me siento aquí. Y otro día me despertó y dice, ala, que ya está la muerte. Tú, amuerza, y estuve por ahí arriba y ahí está tu padre. Y amorcé y subí por ahí arriba y subí donde estaba mi padre. Mi padre en cuanto me vio, me hizo señas. Y ya subí. Y estuvimos ahí un poco. Me dio el dinero a la Carmona. Cuando llegué aquí, de noche, ciego. No había más. Sol, atos y monte, troncos abajo, sin un alma, no había un coche. Entonces no había. Si acaso, si acaso, te dejaba atrás de aquella bicicleta. Pero coches, ni uno. La carretera, malísima. Los pies ya no sabía por dónde pisar porque las piedras cortan. Ya traía los pies sangrando el tofo. Esa era la niñez. No teníamos niñez día entonces. No había juguetes en la vida. Libros en la vida. Pues mira, la escuela no fui. Me gustaba muchísimo. Porque toda la vida me han gustado mucho los libros. La universidad la veía yo una cosa, lijísimos. Y resulta de que había dos crías. Una de ellas que vivía en aquella casa, que era prima mía, que solo eran ella y su madre. Y aquella iba a la escuela. Y ella aprendió muy bien a leer y a escribir. Se llamaba Cristina. Y la Portala y María Jesús, la madre y cuca. Y ellas leían muy bien y escribían. Pero ellas no iban cabreras. Entonces, yo con ellas fui aprendiendo. Y después leíamos muchísimas novelas de Corín Tellado. Ascundías, que no te vieran. Que tenía yo un ama que en cuanto me veía leer. Y ya estás liendo. Ya estás liendo otra vez. Tú lees hasta sin letras. Digo, no, sin letras no puedo. Tienen que tener letras. No me podía ver leer. En casa lo mismo. No te dejaban ver con un libro, era perder tiempo. Los ovejeros, cabreros, íbamos por la noche. Con el cura. Con el cura. Como por el día no pudíamos, pues por la noche nos daba clases y nos enseñaba. Así que todo era, así que todo era, y por la noche alguna temporada fuimos de noche a la escuela. Pero ya venías cansado. Y después poco cenado. Y tenías que ir a la catequesis a Carmona. Y decías, bueno, pues qué. Prefiero que dame. Y no ibas. Es que era muy cansado estar tú el día en esos montes, corre Caraguí, corre Caraguí, a quedar las cabras. Que no se te vayan Caraguí, que vayan Caraguí. Eso no variento. Y pues había lobos. Tenías que cuidar. Y bueno, una vez estábamos sentados, ya en un tapa que el árbol que sube mucho, un coteru que hay allí, que se llama Alcuetula Gerrona, allá en el alto. Y yo empecé como a tener picores. Y pues no sé qué me pasa. Y yo venga, rascame. Y ya empezaron los otros dos igual. Pues qué pasa. Y nos dimos cuenta de que por más allá vinían tres lobos en fila. Hay un milagro que nos pique. Y yo, si cuando veis el lobo te pones malísima. Y estos nos comen. Pero que fueron llegando empezamos a tocar las fiambreras y a pegar con el palo un canto, o sea, a chillar y a chiflar. Y se convieron. Que si llegan, nos comen. Porque éramos muy chicos. ¿Seis años? Y así, así era la vida. Cuando tenía seis años, ¿qué crío de seis años? Hazo y algo. Ninguno. Cuando tenía seis años me dijo mi madre, hoy cumple seis años. Ahora decide, ¿a la escuela o cabrera? Y me fui cabrera. Porque había dos críos que ya hacían mucho que iban de mi tiempo. Y subían al alto, en el verano se suben al alto. Y dice, vete cabrera tú. Que se veis el tren, que se veis la mar, que se veis, que se veis. Y yo estaba ilusionada con ver la mar. Y subimos allá los tres, ellos llegaron enseguida porque ellos subían todos los días. Y yo era el primer día. Y subía yo con un miedo caíme a la mar. Y me dice, mira la mar. Ah, digo, pues no me caía ya. Estaba leísima en San Vidente de la Barquera. Y ya le digo, a una hora, digo, ¿dónde está el tren? Ah, ya vendrá, ya verás. Y a una hora ya, medio día, pita ya por Turujal. Mira el tren, ¿por dónde va? Yo pues tampoco me pescaba. Que hay bailísimos. Arriba, en el alto, hay muchas cuevas. Piedras tremendas que hacen unas cuevas. Hay una muy guapa que se llama el Portal de Belén. Que está en una cueva blanca muy guapa. Y siempre te metes en esas cuevas. Había unos manzanares de manzanas. Cogíamos manzanas. Había un río de truchas que también pescábamos truchas. Nada más entrar en el pozo, cogías las que querías. En invierno había que abrir ahí un camino pa' soltar las cabras a beber agua al río. Abrir ahí unos montones de nieve que no se te veía. Pa' que fueran una huelga, que fueran las cabras, las ovejas y las vacas al río a beber. Era muy duro. Y ahora no nieva. Todos me dios nudos y descaltos. Yo andaba en ese monte con un buen rebaño, cabras y descalza, siempre. Esperando que se agarra una vaca pa' meter allá los pies que estaba calintuco. Te daban un saco. El saco metías un pico por otro, lo ponías de montera y si no lluvía, bien. Pero si lluvía, tenías que tirarlo porque no eras pa' con él. Y encima, mojadísimo. No había tapadura, que hoy ahí están los armarios llenos de chamarras. Y entonces no había nada. Que yo con las cabras tenía bastante. Después a la noche, bajabas con ellas a la tarduca, las dejabas ahí. Había que ordeñalas. Pues también te tocaba ordeñar. Después soltábamos los cabritos un rato pa' que mamaran lo que habíamos dejado, que no dejaríamos mucho. Y después apartaban otra vez los cabritos pa' que no mamaran durante la noche, pa' la mañana ordeñar otra vez. Pa' tomar un poco el éche y cada crivo. Se vendían los cabritos cuando parían y ya los cabritos estaban en edad de vendela. Se cogía el burro. Los cuevanos se metían, se les amarraban las patas y se iban a vender al mercado a cabezón los sábados. Y otra la que juntaban huevos, otra es algún pollo, pues algo pa' tener alguna. Navidades, San Pedro, San Roque, que es la iglesia de Carmona, y las lindes. Esas tres, sobre todo, la Navidad. Íbamos a la misa del Gallo, a las doce. Entrábamos en la Casa Nueva, que es la primer tienda que hay, y siempre la vieja aquella mos guardaba un pedazo de leche frita que había hecho ella y mos guardaba pa' cuando bajáramos a misa. Y mi madre compraba una tableta de turrón de lo duro y se jertaba con un cuchillo y un martillo pa' partirlo, porque era muy gorda, no es como hoy que son así. Y mos daba un pedazo y te jertabas a rumiar. Y en las tardes de invierno, de nevar y nevar, allí al reo de la lumbre, mi madre mos daba un puñado de avellanas que habíamos cogido en el tiempo en el monte y a cascar unas avellanas a pasar el rato. Mira, ahí en esta plaza se hacía el baile el día de San Pedro, porque la iglesia está ahí lante. Y ahí se hacía la fiesta. Y como no estaba al suelo, como está ese, pues entonces estaba muy malo. A la mañana los muchachos y las muchachas cogían unas cestos, se llamaban zarzas, se hacían con barras de avellano y se iban ahí arriba a bajar barro y lo echaban ahí para llanarlo, para el baile. Y había una tradición que a la moza más guapa se le echaba, se hacía el campano, pero era cualquier cosa, menos un campano, una medalla de cualquier cosa, una hecha de maera o lo que fuera, algo. Y siempre le echaba a la más guapa. ¿Y recuerdas cantares de aquí, del pueblo? Sí, hombre, hay muchos. Lo que pasa es que basta que quieras. Hay uno que dice, noble Carmona donde yo nací, entre tus montañas que alegres el vivir, que alegres el vivir, que alegres el amar, noble Carmona donde yo nací. El agua de tus montañas es fresca y generosa, el que bebe agua de ellas tiene colores de rosa. Pues tendría doce o trece años. Y pues ya me voy a servir y ya se acabó el cuento. Y te ibas a servir y si no llevabas la cartilla del racionamiento no te querían los señores. Había que llevar, te echaban de casa por una boca menos, pero tenías que llevar la cartilla. Si no, no te querían. Y yo, mira que son egoístas. Malos, te trataban mal. Había una que me pegaba. Mala, era como ella sola. Me pescaban las trenzas y me daban unos tirones. Fui a Lierganes. En Lierganes. Y resulta que era tan chica que no alcanzaba la fregadera. Me ponían un bancúcu para que me subiera al bancúcu para fregar. ¿Qué tal? Pues ahí era ultramarinos y restaurante. Y pues de todo. Sobre todo fregar. Fregar yo no me pegaba de la fregadera. Porque todo venía allí y no había lavaplatos entonces. Y yo era muy chica. Pero todo hacía. Ay, de que amanecía hasta que no hechicía. No te parabas un momento. Y después me llevaron a Ruylova. Y en Ruylova tenía, era otra casa también que era de restaurante y comestibles. Y tenía en el puesto la leche. Y quedaba una plaza como esta llena de perolas vacías para fregar. Después que se iba al camión con la leche. Y yo no llegaba al culo las perolas. Y no había escobas como hoy. Y hay cepillos como hoy. La vieja no me dejaba fregar los culos con la escoba. Y yo no llegaba. Pues, ¿qué hago? Y me metían ellas. La acostaba a la perrola y me metía para llegar al culo. Pero un día me metían una que el arte era más estrecha y no era para salir. Adiós. cuando yo salgo y me ahuego yo aquí. Malísima. Yo dar atrás y la olla venía conmigo porque no había ninguno que me tuviera por ella para yo salir. Y digo, bueno, pues aquí me ahuego. Y ya una hora, no sé qué hice, que pude salir. Me senté en el suelo y qué mala estuve. Y después que me recuperé, me fui a la casa y le dije a la señora, me voy. ¿A dónde? A mi casa. Ay, ¿cómo te vas a ir? Que ahora mismo, en el primer autobús que pase, que yo no me quiero jugar en una perrola. Me vine a Cabezón, jugué el autobús que sube a Valle a las once y pues andando hasta Carmona. Estuve también en otro pueblo que se llama Sueza, ahí más ahí por Somo y también tenía que llevar la leche a la lechera y el que tenía el puesto de la leche era de aquí. Se había casado con un allí, vivían allí y cuando me veía asomar con las perolas, llevaba dos, una un rato la posaba, volvía a buscar la otra y porque eran ellas muy grandes y yo era muy chica y cuando me veía asomar, llamaba a una de las crías que tenía tres, dice ir a ayudar a Ciana y me iban a ayudar y cuando fuimos para allá el primer día comimos con ellos en la mesa y estuvo mi madre dos días y los dos días comimos con ellos en la mesa pero cuando se vino mi madre me dijo la jefa tú al fogón y ya yo ya comía siempre en el fogón ya no comía con los ramos y le preguntó a mi madre que me gustaba y dijo mi madre le gusta todo, le gustan mucho las alubias, le gustó si no había que escoger y pon alubias y mañana alubias y pasado alubias y ya un día le digo yo hoy no como alubias y dice ah pues dijo tu madre que te gustaba mucho digo sí pero no todos los días dice el dicho que todos los días la gallina amarga la cocina estuve bastante en Sueza pero después una vez fue mi madre a verme y yo le dije que me traera porque allí había muchísimo trabajo allí no tenían tiendas pero tenían muchas tierras a coger alubias a sallar hoy hay maquinaria pero entonces era todo a mano a sallar a coger alubias a coger maíz a llevar las vacas al prahu a ir a buscarlas llevar la leche a la lechera todo eso era trabajo pa' mí los críos éramos los que trabajábamos y los despreciados todo iba a parar a los críos así que pasó mucho y malo pero mi madre vino en una lancha a Santander y yo vine en la siguiente y cuando fuimos pa' allá fuimos a casa de una prima que estaba allí y sirviendo en Santander y estaba cerca del embarcadero del Club Marín y decimos por allí y acerté que era bien chica y llamo a la puerta y sale mi prima y le decía a anciana ¿cómo va a estar ahí? que sí, que sí me cascó pero me trajo digo quiero más pasar hambre en mi casa que estar aquí con tanto trabajo y me decía no te vayas no te vayas me decía el ama que hemos comprado una tela y te la vamos entonces no habías hecho no había ropas hechas y te la vamos a regalar pa' Reyes digo no, no pues no la quiero y me vine y así y así era la vida y los otros igual Victoria se dejó a Santander y pasaba mucha hambre y iba a mi casa no sobró algo de comida no te sobró pues ome algo habrá porque yo allí en aquella casa hambre no pasé y detrás de la puerta de la dispensa había siempre un jamón colgado se acababa aquel y se traía otro ahí no me quitaron nunca de comer y tenía que cuidar dos crías que vivían con los abuelos porque los padres estaban en la Guinea él era capitán de un ejército vistía de azul marino en la Guinea y las crías las dejaron en Santander y ahí estuve bien cuatro o cinco años estuve porque las crías cuando se fueron los padres las dejaron y entonces él era de Barcinillas y yo la que venía una asistenta que era la que hacía las cosas de casa pero yo solo para las crías aquellas dos crías pues íbamos a la playa las llevaba por un lado y por otro los viejos nunca me quitaron de ir a ningún sitio con ellas porque después estuve en otro después que salí de Liencres que estuve dos años menos diez días ya tenía veintisiete años y me decía el médico dice todo esto todavía son consecuencias de la guerra que en el mejor vivir faltó la comida y claro se arrimó a los pulmones y después ya de allí me fui a Liencres y de Liencres me escribían las crías que las llevaron a la Guinea y me decía te escribimos desde Cádiz pero la abuela no nos dejó echar la carta no querían que se conectara conmigo y después salí y estaba aquí ya no hacía nada a punto y vinieron un día unos a buscame de Ruente que ella era parienta nuestra que había tenido dos millizas y vinieron a buscame y me fui y estuve doce años las cogí de seis meses y las dejé de doce años se enfermó mi madre y me tuve que venir eran así como se llamaban las hermanas de la caridad de no sé qué que caridad no tenían ninguna eran muy malas los hombres tenían la primera planta y la otra y la tercera el otro era de la primera la una parte y después la tercera la otra era de mujeres pero que no te veían hablar con uno entonces armaban la de Cristo Padre éramos muchísimas y hacíamos amistades otro día bien y estoy en el pasillo que tu día no me dejaban salir la calle y había un muchacho de Celis en la planta de abajo y tirábamos una te llamaba Ciana tira una cuerda yo echaba una cuerda y me amarraba queso castañas avellanas entonces el que tenía como todas las cosas el que tiene pues había muchos que les tenían familia en Ceuta y les mandaban penicilina y claro eso se curaban muy bien pero los que no teníamos con que pagarlo había que aguantar y yo una vez me miraron y yo notaba que me metían unas gomas por la boca y siempre me dijo el médico que tenía enfermo el pulmón derecho pero que me metían aquellas gomas y yo las notaba aquí y un día le digo ¿por qué me engañó? ¿por qué la engañé? porque me di que tengo en malo el derecho y yo noto las gomas en el izquierdo dices que tienen los dos pero me curé enseguida para lo que años que llevaban otros y después no he vuelto ni a tener catarro ni a tener gripe ni a tener COVID ni a tener nada no he vuelto a coger enfermedad y te hacían por muchas curas te metían por la boca en las gomas y siempre decían apriétala que si se me mete dentro hay que abrirte para sacarla y te metían mira el uno mira el dos mira esto y te metían terramicina por unas gomas te las metían a la herida aquello era duro el día que me dieron el alta me lo dieron a mí sola fue el día que estaban cantando la lotería de navidad y estaba allí con unas que estaban muy enfermas pero yo me engaravitaba en la cama y jugaba las cartas con ella al parchís lo que fuera venía la enfermera y me llamaba y dije quítate de ahí que estás curada y la vas a volver a coger que está muy mala digo mire me curé con ellas así que si me curé con ellas porque la voy a volver a coger bueno pues tú hoy no vayas a la calle que va a venir el director y te va a dar el alta bueno pues llevaba ocho o diez meses y viene el director y me llaman y bajo y le había dicho a mi madre como había dicho eso a la enfermera digo el tal día me dan el alta viene a buscarme y fue mi madre buscarme pero que no me dieron el alta me dijo el doctor que se llamaba el doctor Vélez no sé cómo era el nombre y y dice no no te doy el alta así que te tienes que quedar ah digo pues ahora que vino mi madre y tal pues que baje tu madre que voy a hablar con ella y a mi madre le dijo no le puedo dar el alta porque está recién curada entonces va a ir a Carmona va a coger frío y se va a poner mal 14 meses más me tuvo 14 meses más y me dieron el alta por la navidad y yo que venía de aquel silencio y en una bulla en las estaciones eran unas bullas yo decía que bien se estaba bien empecé que estuve 37 años por cuenta ajena pagué siempre lo pagaron los amos pero yo ahí me quedó muy poco cobraba treinta y tantas mil pesetas cuando me jubilé me jubilé con 61 años porque me lo dijo el de la seguridad social mi madre le entró cáncer de pulmón y en casa nunca humo ninguno ella menos se puso mala y ya me tuve que venir y ya pues no volví ya me quedé con mi padre puse conejos gallinas y una vez me dijo el presidente que vivía aquí en San Pedro dice no quites gallinas ni conejos ni nada porque hubo una reunión en las escuelas y resulta que hay muchas que están pagando aquí pero no viven y a esas las borraron a todas y cuando llegó donde te le digo a esta no que esta vive aquí con su padre tiene su huerta su gallina sus conejos y ahí me quedé con mi padre hasta que se murió y después hola los hermanos vienen cuando vienen y tengo estos sobrinos que estos serán mis herederos José y Nuria ellos hacíamos un acuerdo ellos me han de cuidar y yo les dejo la casa y lo pongo que tenga mucho trabajo dice un cantar dime Carmona bonita quien te ha hecho tu manto verde el agua el sol y la nieve y el quehacer de mis gentes eso fue el que hizo Carmona y San Pedro es más viejo que Carmona primero se hizo San Pedro y después se hizo Carmona y allá arriba hay una virgen que se llama la virgen de las lindes y a la mañana iba a hacer la ermita en un sitio y bajaban los materiales y a la mañana arriba lo volvían a bajar y otro día a la mañana arriba pues la virgen quiere que sea allí y por eso está hecha allá arriba ayer subieron allá las mis sobrinas a subir unas velas para las de los exámenes hay una cosa que no lo sabe la gente Manuel Llano no nació en Sopeña nació en Carmona pero que pasó que era muy provis entonces tenía unas primas en Sopeña que vivían bien y parió por ejemplo esta noche y mañana la llevaron a Sopeña para que comiera porque allí había mejor comida que aquí pero él nació en Carmona ¿Qué momento más feliz recuerdas? El día que hice la primera comunión y hacíamos unas cuantas crías y críos y mi madre tenía una blusa muy bonita blanca con bordados y de aquella blusa hizo un cuerpo compró una tela blanca y me hizo mis tíos que se hacían morlar cinco la comunión con él y las demás ¿sabes qué se hacían? camisones que les dejaban unas y otras blancos rosas azules y se adaptaba al cuerpo y aquel era el traje de comunión y después de la comunión mordieron chocolate y galletas y en la bolera pusieron unas mesas y a los de la comunión chocolate y galletas me dijo el día más feliz de mi vida y y y y y y